Bueno chavales, estamos aquí con nuestras amigas las vacas, el ternerito allí que se está rascando un poco la cabeza con el palo, esto es increíble. Y nada, me han comentado que ya es domingo y que toca ir subiendo vídeo, así que vamos vaya. Hoy me he venido aquí al bosque a enseñaros un vídeo sobre cómo utilizar la brújula y todo esto, que iba a ser un vídeo bastante guay en el que os enseñaba a utilizar una brújula normal y todo esto. Pero la sorpresa es que me he pegado un tajazo en la mano, aquí estoy lleno de sangre y ahí está el corte, que bueno, me ha cambiado un poquito los planes. Al final he decidido enseñaros algo más básico porque para enseñaros lo de la brújula tenía que estar tocando y todo esto y ahora mismo no tengo muchísima sensibilidad en el dedo con el corte que me he hecho, pero bueno, no hay problema. He venido a enseñaros una de las herramientas de supervivencia más interesantes que llevo conmigo y vais a flipar, porque es que ni os lo imagináis. Bueno, si estáis viendo la miniatura del vídeo, quizá un poco sí. Bueno, el primer problema de las personas que estamos en la supervivencia y todo esto y las personas que vamos a la montaña, vamos a la naturaleza y queremos ir un poquito más preparados, es que al final te estás llevando un montón de cosas. Al final estás con el kit de supervivencia, estás con el kit de primeros auxilios, estás con las herramientas de la navaja, la multierramienta... Acabo de escuchar un lagarto. Bueno, estás con la navaja, con la multierramienta, con la pala encima, como yo, o sea, al final llevas un montón de cosas y cuando de verdad te pasa una situación de supervivencia, no llevas nada encima, porque pasas de llevar todas esas cosas encima. Pues bien, para esto está lo que os voy a enseñar. Esto que veis aquí, esto que veis aquí es la hostia, chavales. Vale, os voy a poner un poquito más cerca para que lo podáis ver y vamos a ir viéndolo. Esto es una multitarjeta con objetos de supervivencia. O sea, esta multitarjeta que veis, que espero que me la esté acogiendo, sí, ahí está, tiene un montón de cosas muy interesantes. Como mira, tiene aquí una sierra de madera, tiene aquí otra sierra, tiene un montón de anzuelos, un montonazo de anzuelos. Estos son anzuelos dobles. Luego también tiene por aquí anzuelos simples, tiene otros cuatro, tiene un montón. Tiene pesos para que se nos pueda hundir el sedal en el agua y que podamos pescar. Y ojo, chavales, porque mirad también lo que tiene. Esto que veis aquí, que tienen puntas, que parece una flecha, vale, eso que veis aquí, esto, es un arpón para que cojamos un palo y se pueda poner directamente como arpón. Esto que veis aquí también es otro tipo de arpón. Aquí, ojo, que tenemos una punta de flecha y aquí, chiquitito, eso que veis ahí, a ver si se me ve, ahí, eso son agujas para coser. O sea, aquí viene resumido la mayoría de herramientas que se necesitan para sobrevivir. Encima vienen en metal y, ojo, porque no ocupa nada, prácticamente no ocupa nada. Mi mano es bastante grande, para que os hagáis una idea, pero ahí lo tenéis. O sea, tiene el tamaño de una cartera, no pesa nada y mirad el grosor, es que no lo coge ni la cámara, ¿no? El grosor es ínfimo. Pues bien, lo que quiero hacer en este vídeo es enseñaros a hacer un arpón, enseñaros a hacer una flecha con esto, que va a ser muy interesante, y también enseñaros a hacer una pequeña mini... bueno, lo de la caña de pescar es bastante fácil, si me da tiempo os lo enseño y si no, veamos qué sale, pero de momento eso. Así que acompañadme, chavales, y vamos a hacerlo. Vamos para allá. Bueno, aquí tenemos un pequeño palo que nos puede servir como flecha, ya le he estado dando un poquito de forma. Es un palo muy pequeño, debería ser un poquito más largo, pero bueno, para que os hagáis una idea. Podemos hacer una flecha, haciendo una punta de flecha, simplemente tallando la madera, poco a poco, hasta que salga lo más afilado y puntiagudo posible. Esta es una de las formas, pero claro, para hacer esto tienes que saber algo de talla, que yo, en mi caso, pues se me da muy muy mal. Sé la teoría, sé cómo se hacen las cosas, pero la verdad es que la talla es algo que, vamos, se me da increíblemente fatal. Pero bueno, para que os hagáis una idea, quedaría un poco así, lo iríamos afilando, lo iríamos afinando de un lado, lo iríamos afinando de otro poquito a poco, hasta que hiciésemos una punta aceptable. Esto simplemente es para que lo veáis un poco. Pero claro, nosotros vamos a utilizar nuestra multitarjeta de supervivencia, porque ya tiene la punta de flecha, y es mucho más fácil que estar aquí liado, porque aquí, debo decir que esta punta de flecha también es muy endeble, además que como estáis viendo, me está saliendo medio girada. Esto es un espectáculo, vamos, pero bueno, yo con tal de enseñaros las cosas, ahí va. Vale, 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 aquí ya hay algo interesante, y aquí ya tendríamos una punta bastante interesante. Esto pincha bastante, debo decirlo, a ver si os puedo enseñar la punta. Esto pincha, pincha bastante, debo decirlo, pero bueno, esto, el primer flechazo que lancemos, lo primero es que se nos va a partir, y lo segundo es que mirad que me ha salido ahí medio doblado. Así que vamos a utilizar nuestra multitarjeta, que la tengo por aquí, para poder hacerlo de la mejor forma posible. ¡Uf! Esto pincha un montón. Cuidado que me voy a clavar el anzuelo a mí mismo, lo que faltaba. Vale. Ya tenemos aquí nuestra punta de la flecha, es increíble en comparación con la otra que he hecho yo, vamos, no tiene nada que ver. Y lo que tenemos que hacer para ponerlo en la flecha es bastante fácil. Bueno, lo primero sería coger la flecha que antes hemos utilizado, le he cortado la punta para que quede un sitio plano, y lo que haríamos sería cortar con nuestro, bueno, yo lo voy a hacer con la sierra, espero no cortarme otra vez el leo, pero bueno. Y sería cortar aquí en medio una línea recta, para poder encajar la punta de la flecha. Lo voy a cortar aquí poco a poco. Vale, ahora cuando hemos hecho aquí un pequeño hueco, como podéis ver aquí, ya simplemente meteríamos aquí la punta, el huequito, esto es para la punta, a ver, el huequito se podría hacer más pequeño, pero me ha salido a mí bastante grande que se le va a hacer, bueno, pero os podéis imaginar cómo va el tema. Nosotros ahora lo que haríamos sería simplemente atar bien la punta de la flecha para que no se vaya hacia abajo, la ataríamos bien, ahora os enseño cómo. Yo lo que voy a coger es un pequeño sedal, que tengo aquí un hilo de nylon, que llevo en la mochila. Ya podría llevar una tirita porque me he rebanado el dedo antes, pero bueno, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es ir anudándolo, que quede bien, bien cerrado. Vale, si veis que me sangra un poco el dedo, no os preocupéis, es del tajo de antes, que me lo he hecho hace una hora y media, hace una hora, pero sigue sangrando, es increíble. La verdad es que me da una buena, pero bueno. Vale, esto que veis aquí sería como nos queda ya la punta de flecha y esto es increíble. Cortaríamos aquí los dos pequeños flecos estos de la cuerda y aquí, bueno, la flecha la haríamos un poco más recta, quitaríamos los palitos que tenemos por aquí y aquí pondríamos dos plumas que nos encontrásemos por aquí de alguna vez. Así ayudaría a que la flecha pueda volar recto y ni haga así, ni asada, ni así. Pero vamos, que la punta de flecha es increíble. Vamos ahora con el arpón, que es un poco más o menos de lo mismo porque se parecen mucho, pero os lo quiero enseñar también. Vamos a utilizar nuestra segunda herramienta, que es el arpón este que veis aquí. Esto es increíble. Y lo voy a sacar, espero no pincharme porque tengo ahí la herida y no la siento muy bien. Vale. Tengo un río cerca, así que os enseñaré cómo se utilizaría el arpón. Lógicamente no vamos a hacer daño a ningún animal, ningún pez, porque esto es un vídeo. No es una situación real de supervivencia. Si fuese una situación real, otro gallo cantaría, pero bueno. Pero para que veáis cómo se utiliza. Para el arpón he recogido un palo un poco más grande, que me estáis viendo aquí. Y el proceso es un poco lo mismo, pero os lo quiero enseñar. El proceso sería dejarlo plano por un lado, pegarle un corte en medio y poner el arpón. Ya lo tenemos por aquí cortado por en medio y ahora solo quedaría encajar nuestra punta del arpón aquí. Ya tenemos nuestra punta del arpón fijada y ahora lo que haríamos simplemente sería probarlo. Espero que me podáis estar escuchando. Ya estamos en el río aquí con nuestro arpón que acabamos de hacer con la multitarjeta de supervivencia. Y aquí lo que simplemente haríamos sería esperar un poco a ver un pez y cuando lo veamos pasar simplemente... ¡Plaza! Lo cataríamos sin ningún problema. Como habéis visto, el arpón nos ha quedado de lujo dentro de lo que cabe al ser unas herramientas muy muy básicas. Y el precio de cuatro tarjetas de estas que os he enseñado iguales es de más o menos unos 8 o 10 euros. Muy muy barato. Es una tarjeta que nos puede sacar de un apuro y sinceramente ahora que la he probado y todo esto, sí que es verdad que algunas herramientas son un poquito endebles. Eso hay que decirlo. Pero bueno, en una situación de supervivencia es algo que nos puede venir de lujo. Tenemos para cortar, tenemos para cazar, tenemos para pescar, tenemos para hacer herramientas... Tenemos un poquito de todo. Además, al estar hecho en acero son herramientas que, por ejemplo, los anzuelos nos van a durar un montón. La sierra podría durar. No la hemos probado, así que no sé si podría durar o no, pero tiene pinta. Aunque al tener los dientes muy largos puede que se quede sin filo rápido. Pero bueno. ¿Vendría también bien una cuchilla? Sí, vendría bien. Lo que pasa es que al estar medio sueltas las herramientas, no sé si no ponen una cuchilla para que no te cortes a ti mismo sacándola, haciendo fuerza y tal, pero bueno. Una minucia. Espero que os haya gustado. No hemos hecho al final la caña porque si no el vídeo me iba a salir extra largo. Ya lo dejaré para otro vídeo otra vez que venga por aquí por el bosque. Tengo alguna idea para hacer algún bivac interesante y todo esto en semanas posteriores. Y tengo también algo pensado para enseñaros en la parte del canal en donde analizamos algunas herramientas guays y hacemos pruebas de esto. Espero que os haya encantado el vídeo. Disculpadme porque tenía la mano medio pocha y no he podido hacer demasiado más. Nos vemos en el siguiente. Suscribiros, dejar un like y ¡adiós!